Vamos a abrir arriba la palma a todos los pueblos Todos los pueblos que los han usted ánimos ¡Fuera, fama! ¡Fuera, fama! ¡Fuera, fama! ¡Fuera, fama! ¡Fuera, fama! ¡Fuera, fama! ¡Mirálo, mirálo! Somos de la patrilla, de pie, de blanco ¡Mirálo! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Qué hermosa flor, qué 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 hermosa flor, ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Me acompañan con las palmas arriba! ¡Vamos Perú! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡A todos los cajamarquinos! ¡A todos los de la ciudad de Huancayín! ¡Arriba! ¡Ay, Anujana! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú te pareces a una rosa! ¡A una rosa! ¡Cajamaquina! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú te pareces a una rosa! ¡A una rosa! ¡A una rosa! ¡Qué bonitos ojos! ¡Que bonitos labios! ¡Qué bonitos rasgos! ¡Qué bonitos brazos! ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bonitos labios! ¡Yo me quiero! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué leen! ¿Qué pasa por acá en nuestra cananea? ¡Aquí está por acá! ¡Vamos a él! ¡Vamos, Jontalino! ¡Vamos, propulso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! ¡Qué linda flor! ¡Qué bonita flor es esa chiquita! ¡Esa chiquita! ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquita! ¡Esa cortita! ¡Qué bonitos brazos! ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bonito cuerpo con tu alma! ¡Qué bonitas flor! ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bonitos cuerpo con tu alma! ¡Cец philosopher! ¡Vamos, Jontalino! ¡Qué bonita flor! ¡Vamos! ¡Cómo te giras aquí! ¡Se little! ¡Ahora! ¡Vamos, la palma de arriba! ¡El show! ¡Eh, eh, eh! ¡Ayer fue en Dostraamérica! ¡Vamos, la caliza! ¡Vamos, la palma de arriba! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cantando! ¡Cerco, corazón! ¿Qué puedo hacer? Si te quiero más que ayer ¿Qué puedo hacer? Si te quiero más que ayer ¡Varte! Muchas veces has intentado olvidarse para siempre Pero es que es tu corazón que sigue queriendo Muchas veces has intentado olvidarse para siempre Que sigue queriendo ¡Vamos! ¡Vamos, la palma de arriba! ¡Vamos, la palma de arriba! Un lugar donde vivía y así sufrían a los de mis padres En medio de la pobreza, pero aquí está el chaturado ¡Vamos, díganos eso! ¡Vamos, díganos eso! Sabiendo que eres de ocho, me dejas huir Pero es que te, te sigues de bien Sabiendo que eres de ocho, me dejas huir Pero es que te, te sigues de bien ¡Vamos, díganos! ¡Capatea, zapatea, vamos, díganos! ¡Vamos, díganos! Toma luna cervecita, que no tenga desastres, que no tiene una desastres, que no para nada. Toma luna cervecita, que no tiene una decepción, que no llora por la amor.